de la Comisión de la Comisión de Vendrían operando desde el año 2016 y abusaba de sus funciones para otorgar resoluciones y permisos a empresas de transportes infringiendo la ley. Asimismo, realizarían o habrían estado realizando cobros entre 40.000 y 110.000 soles a los dueños de las empresas de transporte a cambio de otorgarles inmediatamente las resoluciones para el debido funcionamiento y los permisos provisionales que tenían el costo de 10.000 a 15.000 soles. Entonces, utilizaban presuntamente a terceras personas para recibir el dinero ilícito de los transportistas, los mismos que obtendrían permisos y autorizaciones de nuevas rutas como Chiclayo Chaparrí, Chiclayo Pomalca, Chiclayo Eten, Chiclayo Tumán, entre otros. Entre los intervenidos también figura Juan Noé Cornejo Chinguel, 67 años, hombre de confianza del alcalde y por supuesto su hermano que fungía al parecer del lugar teniente. Gualdamina Charito Noemí Aguilar Cueva, de 46 años, quien tenía la función de coordinadora dentro de la organización criminal. Isaías Nicolás Berino Chavesta, de 42 años, exatenciona, gerente del área de transporte del municipio. Edgar Lión Vázquez, atención, Díaz, de 37 años. También, atención, Martín II Guevara Rosado, de 36, tramitador. También Garnique González, de 64 años, tramitador. Esteves López Correa, de 26 años, tramitador. Carlos Pérez Bautista, regidor actual de la municipalidad. Sí, señor. Dandy Vega Sánchez también. Daniel Coronado Tarrillo. Elber Ruiz Gilotiniano. Y Miguel Quiroz Míñope, entre otros. En este megaoperativo, participaron, se sabe, un total de 350 efectivos de la Policía Nacional y 30 representantes del Ministerio Público, especializados en crimen organizado. Informó Javier Jara, exitosa Perú. Continuaremos con la información.